La siguiente noticia es bastante trágica porque hay siete niños heridos producto de un accidente en Huaycán. Nos vamos en vivo directamente a esta zona con Romina Rossi que nos trae los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, como tú comentas, una noticia realmente lamentable. Les vamos a contar exactamente qué fue lo que pasó, porque ha ocurrido hace sólo unos instantes este terrible accidente. Era una combi que bajaba por esta calle de la zona UCB48. La combi estaba bajando sin frenos. En toda la vía había ambulantes, como ustedes pueden ver, y también personas. Venía atropellando a todas estas personas. Cuando llega aquí a la avenida, Abelino Cáceres choca contra una mototaxi que estaba en el lugar y luego en la parte central contra una furgoneta. Revela de verdad un accidente muy, muy terrible que ha ocurrido aquí en este punto. Vamos a conversar con algunas personas también que han estado aquí desde temprano para que ellos, como testigos, nos puedan contar lo que decían. Era que el chofer Antonio Encino Vilcatoma, se había escuchado, era que no tenía el brevete vencido. Y que el vehículo, como les comentábamos, se le habían vaciado los frenos. Buenas tardes. ¿Usted estuvo acá cuando pasó este terrible accidente? Sí, yo estaba acá parada con mi bebé. ¿Usted se salvó de mi bebé? Sí, porque una moto justo estaba viniendo y la moto se tenía que parar ahí para que no pueda chocar. El carro chocó con la moto donde se fue allá para allá, donde ahí le agarraron la esto. ¿Ha venido a toda velocidad? A toda velocidad, parece como si el freno estaba, porque cuando yo le vi al chico, el chico normalmente estaba con el esto, que estaba así, no podía parar. O sea, pero había bastantes heridos. Es realmente lamentable. Los heridos han sido trasladados al hospital de Huaycán. Lo más lamentable es que dentro de estos heridos hay dos menores de edad. Esperemos que ellos puedan recuperarse. Adelante con ustedes en estudios. Bien, muchísimas gracias Romina por esta información. Y definitivamente esto es lo que hace la informalidad en nuestro transporte público. Que haya gente que maneja combis sin frenos. Imagínense ustedes, estaremos ampliando la información en cualquier momento.